Entonces esta es la lección sobre modelamiento paramétrico, aparte con una muy breve introducción explicando primero la diferencia entre lo que se va a ver en esta serie de lecciones, porque hay muchas formas de modelar, y al principio vamos a ver este modelamiento paramétrico que tal vez el nombre es un poco confuso porque no tiene paramétrico y no paramétrico, no tiene que ver con si tiene parámetros o no, tiene más bien que ver con qué supuestos hace, si asumes una forma paramétrica para la distribución de los datos, si asumes por ejemplo que los datos son gaussianos, entonces ahí estás haciendo un supuesto paramétrico, tú puedes no asumir eso, no asumir una distribución en particular, asumir tal vez otra cosa, como que los datos son independientes o algo así, y usar otro modelo que es no paramétrico, pero que igual podría tener algunos parámetros ajustables o hiperparámetros, entonces primero esa es tal vez la primera confusión que hay que evitar, como que es paramétrico y no paramétrico, no tiene parámetros, sino que tiene que ver con los supuestos que tiene. Y en esta primera lección vamos a ver un enfoque paramétrico como bien clásico, que es lo que se llama el enfoque frecuentista, que me imagino que con Eliana lo deben haber comentado un poco esta diferencia de que hay dos corrientes en estadística, una que es frecuentista, que se hace llamar frecuentista, otra que se hace llamar bayesiana, y que tienen algunos conceptos como medios distintos, por ejemplo, cómo interpretan lo que es una probabilidad, cómo interpretan lo que es un modelo, aunque muchas cosas igual convergen, de hecho la mayoría de las cosas que vamos a ver hoy son originalmente frecuentistas, pero también se ocupan en el aspecto bayesiano. De hecho la clase siguiente, la del próximo jueves, va a ser sobre también modelamiento paramétrico, pero el punto de vista bayesiano. Entonces, bueno, partir, como esta es la primera de esta serie de modelamiento, parte bastante general, como primero que es inferencia estadística, que es algo, un tópico que va, que está a lo largo de todo el curso, que se refiere finalmente a cómo extraer alguna información relevante, alguna decisión, conclusión, etc., a partir de nuestros datos, usando alguna premisa, que en este caso son los modelos. Entonces, por eso es que sale la importancia de lo que es un modelo. Aquí está explicado en la 6.1.2 la diferencia entre paramétrico y no paramétrico, que es más o menos lo que estaba diciendo recién. Paramétrico y no paramétrico no es lo mismo que tiene o no tiene parámetros, o sea, ambos pueden tener parámetros, pero paramétrico lo que tiene es un supuesto más fuerte sobre cómo se distribuyen los datos. Y nosotros nos vamos a concentrar primeramente en este, en el paramétrico. Y luego en el paramétrico viene esta división de enfoque entre frecuentista y bayesiano, que define un poco cómo modelamos los datos. Y aquí está como el resumen de probablemente cosas que ya vieron con Eliana, cómo ve el frecuentista y el bayesiano la definición de probabilidad y cómo interpreta, en este caso, el parámetro de un modelo. La probabilidad del frecuentista existe porque yo lanzo la moneda muchas veces. Por eso es que ese frecuentismo viene de frecuencia, viene de repetición. Entonces la incertidumbre viene porque yo repito las cosas y algunas veces me sale cara, otras veces me sale cruz, y así yo calculo probabilidad. Ah, sí, dale, Sebastián. Profe, y lo paramétrico sería todo este tipo de distribuciones que hemos visto, ¿cierto? La exponencial, la gaussiana. Exacto. ¿Todo eso se incluye? Todo eso es paramétrico. Ah, ya, ok. Sí. Lo no paramétrico es como trabajar con tus datos sin asumir esas distribuciones teóricas que ya vieron. Que hay otras cosas que se pueden asumir que no necesariamente son una distribución. Tiene mucho que ver con el ordenamiento de los datos, simplemente. Y eso lo vamos a ver más en detalle porque viene, no sé si en tres o cuatro semanas, creo que tres, vamos a tener una clase que es sobre inferencia no paramétrica. Como hacer test no paramétrico y ahí vamos a ver las herramientas que se ocupan. Que justamente como que se alejan un poco de las distribuciones, porque la idea es no asumir una distribución. Pero puedes asumir cosas como, por ejemplo, un cierto ordenamiento de los datos. Con el ordenamiento tú puedes calcular el estadístico, como la mediana, el rango. Y tú puedes, cuando comparas esas cosas, no estás asumiendo nada finalmente. ¿Te fijas? No estás asumiendo que hay una distribución exponencial, cuasón, qué sé yo. Pero eso, el lado no paramétrico, lo vamos a ver igual brevemente en un pequeño segmento después de que terminemos esto. Como algunas de las herramientas más básicas no paramétricas para estudiar datos. O para modelar datos más bien. Y luego vamos a tener una clase full dedicada a cómo hacer inferencia con métodos que son no paramétricos. Así que, bueno, y eso es lo que yo creo que es en tres semanas. Tendría que ver el cronograma para decirlo más preciso. Entonces, ya. Creo que estaba aquí explicando nomás la definición de probabilidad, frecuentismo, repetición, lanzar la moneda muchas veces. En cambio, el bayesiano, él cree que todo es incierto. Todo tiene un grado de incertidumbre. No tienes que lanzar la moneda dos veces para que tenga una incertidumbre. Como que tiene una incertidumbre intrínseca. Y eso significa que cuando tenemos un modelo, hay una diferencia grande. Porque el frecuentista dice que el modelo tiene un parámetro y ese parámetro es un número. En cambio, el bayesiano dice no. Ese parámetro es una distribución. Tiene incertidumbre. Y esa incertidumbre se propaga a los datos. Entonces hay una manera como media distinta de tratar el problema. Como dije, la próxima semana es dedicada a esto. A cómo tomar decisiones cuando los parámetros ahora tienen una cierta incertidumbre. Entonces, ¿cómo es el approach frecuentista? Igual, como dije antes y como ya adelanté, es como la base. Lo bayesiano también toma parte de esto. Entonces, aquí yo puse de forma muy gruesa como los dos pasos iterativos que uno sigue. O sea, uno parte de un modelo cero. Que puede venir de un análisis más exploratorio. Que son temas que igual vamos a ver en el curso, pero más adelante. Aquí suponemos como que ya hubo un análisis exploratorio y hay una primera decisión sobre qué usar de modelo. Yo ajusto el modelo con estas técnicas de esta lección. Y luego, en base a los errores de ese modelo, por ejemplo, yo puedo hacerle una modificación. Por ejemplo, digamos que yo asumí primero una gaussiana. Y me di cuenta que los datos tienen... El modelo está mal y los errores se concentran porque los datos en realidad tienen dos modas. No una. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ahora modelo con una suma de gaussianos. Dos gaussianos, por ejemplo. O tal vez veo que los datos claramente no son continuos, son discretos o alguna cosa así. Entonces, ahí esas observaciones pueden servir para ir modificando el modelo. Entonces, lo que vamos a ver en esta lección, o la que ya vieron porque ya la leyeron, es esto. El ajuste de los modelos. Y el ajuste, estamos viendo como la metodología más usada para hacer eso, que es la de máxima verosimilitud. Y para eso, por supuesto, hay que entender lo que es la verosimilitud. Que aquí, bueno, como ya vieron, ya tuvieron estas clases de fundamentos con el IANA, ya entienden lo que es una variable aleatoria, entienden que esta variable puede tener unas realizaciones. Entonces, yo empiezo haciendo algunos supuestos, por ejemplo, que puedo escribir la distribución conjunta de estas observaciones de esta forma. O sea, porque estoy asumiendo que son independientes. Todas las observaciones que estoy haciendo son independientes entre sí y vienen de la misma distribución. Entonces, lo puedo expresar como una multiplicatoria. Y así es como yo escribo la verosimilitud. La verosimilitud, entonces, no es más que tomar la distribución conjunta de los datos, dado un f, que es una cierta distribución que aún no defino, pero que tiene un set de parámetros teta. Entonces, yo lo que voy a querer es, o sea, yo lo que estoy escribiendo es una función de teta, porque yo quiero modificar, encontrar el mejor teta. Eso es ajustar el modelo, finalmente. Y el supuesto inicial es este. Todavía no he dicho qué distribución es f. Igual lo tenemos que hacer en algún minuto, pero lo primero es solamente asumir que hay independencia. Si estos supuestos de independencia no se cumplen, si no podemos asumir que los datos son idénticamente distribuidos, entonces tenemos que hacer otra cosa. Por ejemplo, separar los datos hasta que estén en conjuntos idénticamente distribuidos, o si no son independientes, entonces podría modelarlo como una cadena. ¿Ustedes tuvieron conmigo el curso de simulación? ¿O todavía no? ¿O lo están haciendo este semestre? Sí, yo lo estoy dando. Vale. Yo no lo tengo en la malla nueva. Ya, bueno. En ese curso, tal vez es un tópico que igual podríamos conversar en este curso, pero en ese curso vemos un modelo que se llama la cadena de Marcó, que es como el supuesto más básico que tú puedes hacer si los datos no son independientes. Por ejemplo, tú podrías suponer que X2 depende de X1, que X3 depende de X2, que X4 depende de X3, o sea, una dependencia como de 1, de su vecino. Eso es una cadena de Marcó. Entonces ahí, este modelo ya no sería como hasta acá. Tendríamos dependencia. La condicional no estaría theta, estaría otro X. Y ahí ya tendríamos que escribir otra cosa. Por ejemplo, si mis datos son una serie de tiempo, y no son observaciones independientes de un proceso, son una serie de tiempo, en una serie de tiempo hay correlación. O sea, lo que viene en una parte de la serie de tiempo depende de lo que hay antes. Y ahí ya tendríamos que usar otro modelo como una cadena de Marcó. Pero eso ya es como para tópico de otra clase. Entonces, como adelantándonos las limitaciones que tiene esto. Bueno, y el primer, esta es súper importante, que verosimilitud no es probabilidad, porque multiplicar estas densidades te da algo que ya no es una probabilidad. No es interpretable como una probabilidad. Lo podemos interpretar como, o sea, si yo tengo un cierto conjunto de datos fijos, y pruebo dos theta, entonces el que me da un L de theta más grande es mejor. Porque significa que ese theta representa más fidedignamente mis datos. ¿Ya? Eso es como yo puedo interpretar la verosimilitud. Y de hecho, si mis datos cambian, ya ni siquiera puedo comparar una verosimilitud con otra si mis datos cambian. Solamente para un cierto conjunto de datos con parámetros que cambian. Entonces los X aquí están fijos. Y los theta son los que van a irse modificando o entrenando, como lo hemos visto en Machine Learning. Entonces la estimación de máxima verosimilitud es básicamente, tenemos ahora una métrica, y como su nombre lo dice, vamos a buscarle el máximo. Y aquí en esta lección muestro como la forma más simple de hacer eso, que es, si yo quiero encontrar el máximo de una función continua y derivable, bueno, la derivo igual a cero. Eso es básicamente lo más básico que uno puede hacer. Si no se puede, si no tiene solución analítica, entonces se puede usar, por ejemplo, gradiente descendente. En el peor caso podemos hacer algún algoritmo como de Spectation Maximization, que lo vamos a ver más adelante. O ya en el peor, 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 hacer fuerza bruta, que obviamente no es la idea. Entonces el esquema básico que yo puse más arriba, ahora se extiende un poco. Ahora tiene paso uno, selecciona un modelo. Eso significa que yo tengo que escoger un F, para poder escribir la verosimilitud. Y luego busco el mejor teta según esto. El argumento máximo de L de teta. Y ese argumento máximo es lo que se llama el estimador de máxima verosimilitud de teta. Luego, yo puedo, por ejemplo, verificar que este teta sea bueno, por ejemplo, haciendo un intervalo, una región de confianza, un intervalo de confianza, haciendo análisis numérico, por ejemplo, bootstrap, validaciones cruzadas, lo típico que hemos hecho antes también en Machine Learning. Y finalmente, cuando ya estoy más o menos seguro de que este parámetro está bien, puedo hacer una conclusión, y esa conclusión la formulamos como un test de hipótesis. Y test de hipótesis no es como la parte importante de esta lección. Aquí es como que nos enfocamos solamente en el 2. Es cómo hacemos esto. Porque luego vamos a tener, o sea, primero tienen una clase con Eliana sobre test de hipótesis paramétrico, y después una conmigo, test de hipótesis no paramétrico. Entonces, ahí va a quedar mucho más claro el 3 y el 4. De momento, lo que vamos a hacer es que, dado un supuesto, que viene de nuestro análisis exploratorio, por ejemplo, entonces, ¿cómo ajusto o encuentro el mejor teta para ese modelo? Y aquí hay un ejemplo que, bueno, espero, podrían decirme, si es que, si es que les digo alguna duda o algo así, que es, ¿cómo encontrar el estimador de máxima verosimilitud si yo digo que F es gaussiano? Entonces, si yo digo que F es gaussiano, para todos los I, ya como estoy todavía asumiendo que son independientes, idénticamente distribuidos, escribo mi verosimilitud, y aquí viene un famoso truquito, que se ocupa mucho, que es usar el logaritmo de la verosimilitud. Pues simplemente porque el logaritmo de L y L tienen el mismo máximo, el mismo, o sea, no el mismo valor del máximo, pero el mismo argumento máximo. Es decir, el mu, en este caso que es el parámetro, que es máximo para L, también es el mismo mu, que es el máximo para logaritmo de L. Y eso hace que esta expresión, sea mucho más sencilla. O sea, primero el logaritmo de la pitatoria se convierte en sumatoria de logaritmos, y después el logaritmo de F, como ven aquí, como ven acá, hay una exponencial que se anula, que se yo, un término que queda aquí, que es una constante, que se puede eliminar, porque yo voy a derivar, yo derivo con respecto a mu, despejo, y boom, me parece esta fórmula. Es como, wow, es como descubrimos América, es como la fórmula de la media, la típica, que siempre hemos ocupado. ¿Y eso tiene que ver con propiedades del logaritmo? ¿A qué te refieres con propiedades del logaritmo? Porque en la tercera ecuación aparecen dos sumatorias, ¿cierto? Esta, esta de aquí. Sí, la que viene, sí, esa. Sí, sí, por logaritmo de f, o sea, estás haciendo logaritmo, de la exponencial, ah, La exponencial multiplicada por esta cosa, entonces te queda suma, suma del logaritmo de este término de acá, más logaritmo de este término de acá, y el logaritmo de exponencial se anula, en cambio a este queda, sale un menos un medio, eso es lo que pasó acá. Sí, ahí, fue un mal vistazo. Claro, y después la sumatoria, sí, es que yo lo escribí medio raro aquí, porque puse esto, adelante de la pitatoria, entonces, tal vez queda como medio extraño. Ya. Entonces, con esto tenemos esta expresión, que como estaba diciendo, es como a descubrimos América, porque siempre hemos calculado promedios así, pero lo importante a notar es que, es que ese promedio ahora como que tiene, tiene sentido, como de dónde vino, vino de asumir, que mis datos se distribuyen gaussianos, entonces la media de una distribución gaussiana, el mejor estimador, o el estimador de máxima verosimilitud, es este, si mis datos no son gaussianos, y yo quiero sacarles la media, entonces tal vez este no sea el mejor estimador. Hay muchas otras distribuciones, donde este también es el estimador de la media, pero no en todas es así, por ejemplo, Poisson es una cosa distinta, Bernoulli es igual, me imagino que cuando vieron distribuciones, vieron cómo se calculan las medias de cada uno, y así es como, desde aquí es de donde salen esas fórmulas, básicamente. Bueno, y la gaussiana tiene dos parámetros, tiene sigma en la varianza, y mu la media, y entonces aquí está repetido el mismo procedimiento, para la varianza. O sea, lo mismo que antes, pero ahora derivamos con respecto a sigma cuadrado, para obtener esta expresión, que es la famosa expresión de la varianza. y la figura que está aquí abajo, lo que muestra, o sea, yo tengo un set de 10.000 datos, y yo lo que estoy haciendo aquí, es que voy a, es como si los estuviera, estoy simulando como que los observo de a poco. Entonces, la figura parte en 10 a la 0, o sea, uno, observo el primero, y la, bueno, la media es igual a un, es igual a ese dato que observo nomás, y está aquí arriba. Después observo el segundo, tercero, cuarto, bla, bla, y así sucesivamente, y se puede ver como el estimador de máxima verosimilitud, de a poco empieza a converger, al valor real, porque yo simulé estos datos con una media de 80. Entonces, eso es lo que está marcado con línea punteada aquí. Entonces, se puede ver que, que al principio es súper ruidoso, y a medida que yo, que, que, que observo más el proceso, lo observo, lo observo, lo observo, cada vez la incertidumbre, o más bien el, en este caso todavía no es incertidumbre, después vamos a ver eso en particular, pero, más bien el valor empieza a converger, ya, empieza a acercarse cada vez más. Lo mismo, esto es lo mismo, pero para la varianza. O sea, la varianza también parte como, para arriba, para abajo, no se decide, y después empieza a converger al valor, al valor que usé, en este caso, en la simulación, que es uno. Ya, eso es lo que se está mostrando aquí. La evolución de los estimadores de máxima verosimilitud. Ya, entonces, estimador sesgado e incesgado, eso lo conversaron con Eliana? No. El sesgo de un estimador, bueno, eso es lo que se dedica a esta sección, en realidad, esto es como yo calculo el sesgo de un estimador. O sea, perdón, teta gorro, es un estimador de teta. Entonces, una propiedad, digamos, deseable, es que el valor esperado de, de, de teta, de, de, de teta gorro, sea teta. O sea, el valor esperado significa que, pues, yo observo infinitas, o sea, el valor de teta gorro, después de promediar, con infinitas muestras, sea igual a teta. O sea, en el límite que llegue a la, a la, a la línea punteada negra. Eso es lo que, eh, eh, lo que quiero como conceptualmente, intuitivamente. Quiero que llegue a la línea negra. Eso sería un estimador incesgado. Si esto no se cumple, entonces el estimador tiene un sesgo, porque significa que no importa lo que yo lo observe, nunca llega al valor que debería llegar. Y aquí se usa, se usa un poco de álgebra nomás, para mostrar que el estimador de mu, sí es incesgado. O sea, el mu gorro, el valor esperado de mu gorro, es igual a mu. Pero, el estimador de, de sigma, de la varianza, no es igual a sigma cuadrado. Es bien, fume la, esta, esta resolución. Créanme. O sea, escribirla en papel, y después pasarlo al látex, más encima, fue una lata. Pero finalmente se llega a que, es igual a este factor, n menos 1, dividido n, por sigma cuadrado. O sea que, por un factor constante, no es igual a sigma cuadrado. O sea que, este estimador que encontramos aquí, no es incesgado. Y eso es para, para mostrar dos cosas. La primera, es que, es que máxima verosimilitud, puede producir, estimadores, que son sesgados. o sea, que sea de máxima verosimilitud, no significa que sea como, el dios estimador. Como que no es perfecto. Puede no ser perfecto. Y lo segundo, es que, en este caso, si yo multiplico por, n, dividido, n menos 1, lo vuelvo, incesgado. ¿Se fijan? Como que si yo multiplico por ese, como el inverso de este factor, entonces, voy a lograr que sea, que sea, incesgado. Y esa es esta fórmula de aquí, que es como la que siempre se ocupa, para la varianza. Ese factor, n menos 1, viene de ahí. Entonces, eso era lo segundo, que yo quería mostrar. Claro. Sí, amigo, me hace río, porque, multiplicarlo por, n menos 1, partido de n, es como, achicarlo un poquito. Y, para n es grande, es algo así, o no? O sea, para n es grande, probablemente, no es muy molesto. Claro. Pero para n chico, el sesgo sí va a ser más notorio. ¿Cierto? Claro. El punto es que esta cosa es sesgada, sin importar el valor de n. Pero puede ser corregida fácilmente, si multiplico por esta cosa, por el inverso de ese factor. es el estimador de máxima verosimilitud de la distribución gaussiana. O sea, yo asumí que mis datos son gaussianos. Y en la tarea yo les voy a pedir algo muy parecido. Quiero que asuman que los datos tienen una cierta distribución, que ya la estudiaron con el IANA, y que obtengan su estimador de máxima verosimilitud. Entonces este, por supuesto, les sirve de ejemplo, porque es la manera en que lo hice para el caso gaussiano. Este del sesgo es más bien un detalle, porque yo no les pido que vean si el estimador de sesga o no. Esto sí es importante, porque es como un enlace a lo que viene hacia el futuro, en este curso. Por ejemplo, si mi modelo, como yo les di un ejemplo antes, que ya asumo que es gaussiano, el modelo es malo, le faltan modas, entonces ahora asumo que es una suma de gaussianas. Este modelo es lo que se llama una mezcla de gaussianas, que es un modelo súper flexible, porque tú puedes, o sea, súmale, súmale, súmale a gaussianas, y vaya a terminar, vaya a modelar hasta un elefante. Pero el problema es que ya no puedo resolverlo analíticamente, porque el truco del logaritmo ya no me salva como antes, porque ahora me queda sumatoria de logaritmos, de sumatoria de gaussianas. Entonces no hay una fórmula como, digamos, fácil y bonita, como teníamos aquí, para la varianza, para la media, si yo tengo una mezcla. Entonces por eso es que en este caso, perdón, me adelanté mucho, en este caso, en la mezcla de gaussianas, yo lo que tengo que hacer es algo iterativo, como un gradiente descendente, y ir como fijando una parte, moviendo otra parte, y así sucesivamente. Y este tipo de técnicas, nosotros vamos a tener una clase, que es conmigo, de hecho, más adelante, que es sobre modelos de mezcla. Y bueno, modelos de mezcla, y otros modelos que se resuelven iterativamente. Y ahí hay un algoritmo que es clásico, que es expectation maximization, que es como gradiente descendente, pero por pasos. Como fijo una parte, y actualizo la otra, después fijo la otra, y actualizo la que antes estaba fija. Entonces esto es para conectar simplemente, con lo que vamos a ver en clases más adelante. Que es lo, en realidad, cualquier modelo más complejo, vamos a tener que hacer una cosa así. Porque no siempre nos va a dar que, derivar igual a cero, vamos a tener la fórmula bonita. Bueno, aquí hay una parte, que es un poquito más densa, matemáticamente, pero, es importante, en el sentido de que, yo dije ya, que el estimador de máxima verosimilitud, tiene algunos problemas, porque puede producir, algo que es, sesgado. Pero también tiene algunas cosas buenas, tiene algunas garantías, entre comillas, y estas son sus garantías. Por ejemplo, esta la vamos a revisar ahora, en detalle, que es, asintóticamente normal. Significa que a medida que n, que n va a infinito, la distribución de este tetagorro, es una, es una gaussiana. Entonces, esto me dice, qué tan, incierto es, mi estimador. Y cuánto n yo necesito, si yo quiero, cómo puedo hacer, que esa gaussiana, se vaya haciendo más placa. Y además, esto nos dice que, nos dice aquí, cómo yo puedo calcular, ese sigma. Lo puedo calcular, analíticamente, de forma matemática. Lo puedo calcular, como la segunda derivada, del logaritmo, de la verosimilitud. El inverso de eso, el inverso de, el recíproco, del negativo de eso. Que es una fórmula, súper extraña. Lo admito. Pero, es conocida, es como una varianza teórica, que se llama, la cota de Cramer-Rau. Y, y la noción, se fijan de, de esto, es que, si yo ya sé, que esto en el límite, es una normal, entonces, yo si quiero calcular, el ancho de la normal, lo que hago es, calcular su segunda derivada. Eso es lo que, y eso me dice, por ejemplo, si es que es una cosa, si es que, si es que es incierto, entonces, va a ser una gaussiana más ancha, si va a ser, si va a ser un, eh, al contrario, si la incerteza es baja, va a ser una gaussiana más, más delgada. Y eso me lo dice, la curvatura del logaritmo, de la verosimilitud. Y la curvatura, la saco con la segunda derivada. Y bueno, habría que preguntarle al señor Cramer-Rau, ir a los libros, etcétera. Yo creo que es más importante, para nosotros, saber, cómo, cómo se calcula, entender que esto viene de la curvatura, y aceptar, esto como garantía. Eh, después si quieren, yo les puedo pasar algunos libros, de cómo, de dónde están los proofs. Yo, traté como de no poner, tanto, tantas, eh, demostraciones de las cosas, porque siento que lo vuelven un poco árido. Pero si les interesa, los puedo, después se los puedo pasar. Eh, y ya bueno, eso fue harta teoría. ¿Y cómo se pone en práctica? Aquí está, cómo se calcula la cota de Cramer-Rau, para mu, para el mu de, el, la distribución gaussiana. Entonces necesitamos el logaritmo de L, necesitamos la segunda derivada del logaritmo de L, que está aquí calculada, después le aplico, la multiplico por menos, por menos uno, y le doy vuelta, o sea, el recíproco, y esta es lo que me da. Entonces, la, la, el ancho de esta distribución normal, para, el parámetro, gorro, tiene una varianza, sigma cuadrado, dividido n. O sea que, mientras más datos yo observo, más chica se hace esa varianza. Eso es lo que me está diciendo. Y eso es lo que muestra esta figura. Esta figura en la misma, es muy similar a la que yo mostré antes, unos datos, simulados sintéticamente, en este caso con un mu, de 2.23, y una de piezas estándar de 1.11. Yo voy calculando el estimador, y voy calculando también, su, varianza. La varianza de mu. Esta, ojo, no es la varianza de los datos, es la varianza de mu. Igual en este caso particular, depende de la varianza de los datos. Pero no siempre va a ser así. Entonces yo puedo, la varianza la estoy dibujando, como esta región celeste. Y así, aquí se puede ver como a medida que los datos aumentan, el valor converge, pero la varianza también va convergiendo, porque se va haciendo cada vez más chica. Entonces aquí, en realidad si tengo pocos datos, yo tengo un tremendo rango de esta cosa. No confío mucho en su valor. Pero a medida que avanzo, cada vez confío más. Cada vez el rango se vuelve más pequeño. Para eso me sirve esto. Para saber en qué rangos, cuánto n yo necesito para poder confiar en el valor. Entonces con eso, sabemos cómo calcular el estimador de máxima verosimilitud, cómo estimar, cómo calcular también su incertidumbre basado en sus propiedades. Y aquí dejo unas pruebas, unos test estadísticos, me estoy como adelantando, porque en realidad hay una clase que después va a ser de test de hipótesis. Y aquí me estoy adelantando un poco para mostrarles dos test de hipótesis. Uno que es para mostrar, para preguntar si es que teta es igual a teta cero, a un valor teta cero cualquiera, o no es igual a ese valor. Entonces tal vez yo tengo una hipótesis nula de cuánto debería ser teta cero. Y yo quiero testear eso, y eso se hace con este estadístico. que tiene dependencia de la curvatura, como se puede ver acá. Y aquí hay otro test, esto es un test bien conocido, test de Wald, y el cociente de los verosimilitudes que sirve para ver, finalmente para decidir como, con una cierta confianza, si un teta es más apropiado que otro. Si teta cero es más apropiado que teta uno. Eso. Pero como dije, test de hipótesis, esto es como un spoiler, porque en realidad va a haber una clase que es solo de esto. Así que no se asusten si no se acuerdan muy bien cómo se hacen los test de hipótesis. Sí, te has preocupado. No, tranquilo. Los test de hipótesis yo los encuentro un espanto. Te voy a ser sincero. Siempre me enredo con los p-values y con cómo hacer las conclusiones. De hecho, hay harta crítica. Hay harta crítica al p-value hoy en día, porque han habido casos, por ejemplo, de personas que hacen sus experimentos de una forma y terminan manipulando el p-value para que digan lo que ellos quieren. Como, sentáis así en la silla al p-value y le ponéis la luz encima, así lo obligáis a que te diga. Claro. Entonces, hay harta crítica hoy en día con respecto al p-value y por eso es que uno en realidad, más que el p-value, a mí me gusta más ver las distribuciones. Ver las distribuciones, ver qué tan ancho es para ver qué tanta es la incertidumbre y en ese sentido yo prefiero más un enfoque vallesiano. Por eso es una cosa personal mía, por supuesto. O sea, profe, ¿se podría decir que lo de la hipótesis es un enfoque frecuentista? ¿El test de hipótesis? Es que el test de hipótesis viene, te fijas, tú formulas un estadístico y a ese estadístico le sacas una distribución teórica y así decides tu p-value. En cambio, en el, si tú te vas al lado no paramétrico, ahí no hay supuesto de distribuciones. Entonces, es como un p-value empírico. Y si tú estás en el caso, ya ni siquiera o sea, estás en el caso ya, perdón, lo que tú preguntaste fue vallesiano. En el caso vallesiano, ahí, lo que tú como usas, por cómo formulas el problema, tu parámetro tiene una cierta distribución que tú tienes que suponer en un principio y después tú tienes un posterior que es la distribución de ese parámetro una vez que observaste tus datos. Y ese posterior lo tienes completo, o sea, el teta ya no es un número que tienes que hacerle una prueba, sino que ahora tú tienes una distribución y tú sabes dónde está, tú sabes en qué rango está. Entonces, tú puedes hasta calcular la probabilidad de que teta sea mayor que algo, si es que quieres. ¿Cuál es la probabilidad de que teta sea mayor que 0.5? Si es que, por ejemplo, teta es el coeficiente de una regresión y tú quieres que sea mayor a un cierto valor, entonces tú puedes calcularlo directamente con el posterior. Y a mí me gusta más ese approach que el de estar suponiendo distribuciones y calculando los p-values. Pero como te dije, son dos cosas, dos estrategias o sea, dos corrientes que, por supuesto, tenemos que conocer ambas y saber cuáles son las debilidades de cada uno. A los bayesianos, por ejemplo, siempre los critican y le dicen, pero bueno, ¿y cómo escogiste la distribución que usaste al principio? El famoso prior. Y ahí los bayesianos se la sacan diciendo como, bueno, pero es que hay un conocimiento que le pregunté al experto, el experto me dijo. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Y eso va a quedar, como ahora hemos visto una parte de la película, la próxima semana es de la parte bayesianabú y ahí va a quedar como un poco más claro toda esa discusión. Bueno, lo último que está aquí es la sección 6.6. Es un pequeño apartado sobre cómo comparar modelos porque, como yo les dije, la verosimilitud o el logaritmo de la verosimilitud este L de teta solamente me sirve para comparar un mismo F, un mismo un mismo dataset, pero distintos valores de teta. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un dataset pero varios Fs, varios modelos? No puedo la verosimilitud de un F, por ejemplo, gaussiano, no va a tener nada que ver con la verosimilitud de otra F, por ejemplo, guasón. Y en primer lugar, ¿por qué no tiene que ver? Porque distintos modelos van a tener distinta cantidad de parámetros. Entonces, hay algunos criterios que como que generalizan un poco la idea de la log verosimilitud para incorporar otras cosas. Por ejemplo, aquí estoy mostrando uno, que es el famoso criterio de la información de Akaike, un señor japonés, y dice, ¿cómo comparar modelos que tienen distinto número de parámetros? Aquí, bueno, aquí viene también un tema que vamos a ver harto en detalle más adelante, que es el sobreajuste. Si yo tengo más parámetros, entonces yo eventualmente puedo sobreajustar mis datos. Pero eso claramente significa que mi modelo no me sirve, porque un modelo sobreajustado no es bueno. Entonces, siempre con más parámetros yo puedo disminuir el valor de la verosimilitud, pero eso no significa que el modelo sea bueno. Entonces, si yo quiero comparar dos modelos, dos Fs, yo necesito considerar la verosimilitud, pero también cuántos parámetros tiene, que en este caso es K. La normal, por ejemplo, tiene dos. Bernoulli tiene uno, pero una mezcla de gaussianas va a tener tantos parámetros como componentes tenga. Si yo le pongo tres gaussianas, entonces son tres medias, tres desviaciones y tres coeficientes de mezcla. Nueve parámetros. Y eso puede escalar considerablemente. Entonces, con este criterio yo estoy considerando ambos. Y si se fijan el criterio, que es un criterio que se minimiza, si yo minimizo, entonces lo que estoy pidiendo es que la log verosimilitud sea alta y que el K sea bajo. Porque estoy penalizando como la complejidad. Quiero que el modelo, quiero que mi modelo sea lo más simple posible y que responda bien o que modele bien los datos. Eso es lo que busca este criterio. Y vamos a ver este tema en harto detalle cuando, en una lección más adelante, cuando veamos la regresión lineal. Y ahí vamos a ver en esa misma lección la regularización. Que es toda una batería de criterios y formas para contrarrestar el problema del sobreajuste y penalizar la complejidad. ¿Ya? Entonces, este es también como un spoiler del futuro. Eso. A ver, son las 16.40. Empezamos a los 4. Bueno, 40 minutos. Si les parece, en estos últimos 20 minutos les voy a explicar lo que hay aquí en este de modelamiento no paramétrico. De ahí hacemos una pausa y nos juntamos de nuevo en este mismo link para revisar la actividad y empezar a desarrollarla. Ok, ok. Sí, ya. Bueno. Entonces, modelamiento no paramétrico, como dije, esta es la otra cara de la moneda. No asumir una distribución de los datos. Y en esta lección en particular, que es bien corta, está concentrado solamente en cómo yo modelo los datos. Aquí todavía no hay ningún test estadístico ni nada de eso. Test de hipótesis. Y eso está para más adelante. Entonces, el clásico modelo no paramétrico de los datos que uno usa mucho en análisis exploratorio, de hecho, es muy usual que tú primero partes con esto y después te vas a un modelo paramétrico, es el histograma. El histograma es básicamente ordenar los datos de menor a mayor, hacer cajitas de un cierto tamaño y contar cuántos datos caen en cada caja. Y eso entonces es tu estimador de frecuencia de tus datos. Las cajas usualmente se llaman bins, bines. Entonces, tú mides la frecuencia en cada bin y produce un plot como el que está acá. Entonces, aquí yo estoy mostrando un histograma, un ejemplo de histograma y el slider cambia la cantidad de bines que se están ocupando para generar el histograma. Entonces, mis datos que en este caso son datos generados ¿Dónde está? Aquí. Generados, son mil datos generados de una mezcla de gaussianas. De una mezcla de dos gaussianas. De hecho, está dibujada ahí en negro la distribución que generó los datos. Estos no son los datos, es la distribución que generó los datos y el histograma de los datos. Los datos son mil valores que están esparcidos en este rango menos 10, 10. Entonces, yo lo que hago es ver cuál es el mínimo, cuál es el máximo y dependiendo de cuántas cajas yo quiero, hago cortes y cuento. Eso es lo que hace un histograma. Bastante sencillo. Entonces, el histograma, yo en este caso estoy enseñando aquí a modo tutorial cómo sacar un histograma con NumPy. Entonces, NumPy tiene una función histogram que tú le das tu arreglo de datos, le dices cuántos vines, puedes especificar el rango, por ejemplo, si tú sabes que tienes un rango, por ejemplo, tienes algunos datos que son outliers que están muy escapados del rango, los puedes recortar dando aquí una tupla de valor mínimo o valor máximo y también puedes especificar si quieres retornar densidad o frecuencia. Frecuencia es la cantidad de datos que caen en una caja. Densidad es la cantidad de datos dividido el total. Esa es la única diferencia. Entonces, si yo quiero comparar con una distribución teórica como esta, es mejor densidad para que estén en la misma escala. Entonces, aquí yo estoy mostrando calcule los histogramas para 1, 2, 5, 10, 20, hasta 100, todos con el mismo rango, todos con densidad igual true y bueno, es la misma muestra. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? El histograma es un método no paramétrico, pero igual tiene, entre comillas, un parámetro, que es el número de vines. Entonces, esto resalta, primero resaltar que, de nuevo, que no paramétrico no significa que no tenga parámetros, igual tiene algunas cosas ajustables, como el rango y el número de vines. No paramétrico solamente significa que a estos datos yo no les supuse nada, no supuse que eran una mezcla de gaussianas, no supuse ni que eran gaussianos, poasón, nada, como que solamente los ordeno y los cuento. Eso es todo. Eso es un método no paramétrico. Entonces, por supuesto, la decisión como sensible en este caso es cuántos vines yo ocupo. Si yo ocupo pocos vines, uso un bin, ya sea el caso extremo, un bin, como que el resultado es bien estúpido, no me está, está perdiéndose toda la información de que me da esta distribución, no estoy detectando sus características, entonces esta distribución, viendo la línea negra yo puedo ver que es una distribución que es bimodal, que es bastante asimétrica, que tiene una moda grande a la izquierda y una a la derecha y con un solo bin yo no detecto nada. Con dos vines tampoco detecto muy bien, con cinco vines ahí ya se está entendiendo un poco mejor, diez vines un poco mejor, veinte vines, yo diría que este ya es un bastante buen compromiso y ya cincuenta se fijan que aquí, como esto es una muestra aleatoria, si yo separo mucho los vines lo que va a pasar es que los vines van a ser chiquititos y van a entrar poquitos datos y hacer como un promedio de pocos datos es ruidoso, eso es exactamente lo que está gesticulando ahí Sebastián, eso, así, para arriba y si ya le pongo cien, bueno, mucho peor, entonces, muchos vines introduce ruido, pocos vines modela mal la distribución, me pierdo de sus características, entonces hay que buscar un valor de los vines que sea lo suficientemente fino, pero que también produzca un resultado lo suficientemente suave y esto es un proceso más bien visual en este caso igual hay algunos criterios que se los vamos a ver enseguida de cómo seleccionar el número de vines que de hecho está aquí aquí está entonces hay algunos criterios algunas reglas que la gente ha diseñado para que tú no tengas que decidir como los vines a ojo igual principalmente cuando estás usando histograma es porque estás visualizando las distribuciones entonces yo no encuentro nada de malo probar algunos vines como lo estoy haciendo aquí y mirarlo pero esto sí que sí provee en un buen punto de partida entonces hay unos señores aquí de apellido Scott y otro de apellido Silverman que inventaron algunas reglas y aquí por ejemplo esta es la regla de Silverman para escoger no la cantidad de vines sino el ancho de un bin el ancho de un bin es inversamente proporcional a la cantidad de datos y además es directamente proporcional a la varianza el sigma aquí es la desviación estándar y bueno y esto de acá es el rango intercuartil que es otra manera de de digamos de calcular la dispersión de una distribución ustedes vieron con el IANA o sea bueno desviación estándar seguro pero vieron estadísticos de orden como la mediana el rango el rango intercuartil si no recuerdo mal en el en las sesiones anteriores al final hay como una sección de valores empíricos ya bueno estos caen en esa categoría igual nosotros los vamos a repasar en la clase de inferencia de inferencia no paramétrica yo voy a hacer un repaso de los estadísticos de orden que se llaman así porque tú los obtienes de ordenar los datos los ordenas buscas el que está en la mitad esa es la mediana buscas el que está en el en el 75% y el que está en el 25% los restas y eso te da la dispersión entonces esto es como una manera basada en ordenamiento de calcular la dispersión y Silverman dice que mientras más dispersos estén los datos más anchos deben ser los vines para tomar en cuenta el ruido y mientras menos datos tengas más anchos tienen que ser los vines también para que los vines no sean ruidosos fija mientras más datos tú tienes entonces más puedes achicar el bin porque los promedios te van a quedar mejor porque caen más datos en cada bin esa es la regla de lo que busca como intuitivamente de esta regla y estos factores raros un quinto cero nueve son cosas que encontró que encontró Silverman haciendo unos supuestos esos el supuso por ejemplo que la distribución es gaussiana y llegó al al h óptimo para una distribución gaussiana entonces por eso es que yo digo que esta este h esta regla regla del dedo como le dicen algunos como que hay que tomársela con un granito de sal porque igual tiene un supuesto por debajo o sea el histograma no tiene pero este h si tiene uno entonces es bueno como valor inicial no tanto como para digamos para tomarla como por sentado y no probar nada más entonces con el ancho del bin y el rango de los bines yo puedo sacar el número de bines esto por supuesto es asumiendo que los bines son todos del mismo tamaño mismo ancho etc es lo que se llama la distribución de bines como uniforme y además que termina un bin y empieza el otro así como cajitas una al lado de la otra hay otros métodos que tienen bines traslapados y otros métodos que tienen bines de distinto ancho y aquí yo les dejo un link a este método que se llama bloques vallesianos si lo quieren revisar esta es una librería que se llama astro ml y aquí se muestra un histograma que tiene que está hecho en bloques vallesianos o sea este primero de la izquierda tiene los bloques del mismo tamaño y este en cambio tiene bloques de tamaño distinto entonces se ve que algunos bines son un poco más gordos que otros ese era el método de los bloques vallesianos pero en general un histograma clásico nos sirve la mayoría de las veces solamente para que sepan que en algunos casos pudiera ser mejor por ejemplo si tengo unas densidades muy variables algunas partes densas y otras no tan densas entonces tal vez es mejor considerar bines como de tamaño variable bines grandes para la parte poco densa bines detallados para la parte densa y como alternativa al histograma al fiel y antiguo histograma les quería mostrar este método que se llama estimación por densidad de kernels kernel density estimation que es un poco distinto al histograma porque el objetivo es el mismo pero es un poco distinto en el sentido de que ahora cada dato es como su propia caja ya no hay división en cajas cada dato está representado por un pequeño kernel después yo sumo todos los kernels y eso es la distribución eso es lo que me está diciendo esta fórmula y aquí por ejemplo hay un kernel clásicamente usado que es el kernel gaussiano y se fijan esto lo importante es notar que yo no estoy diciendo que los datos sean gaussianos ponerle una gaussiana a cada muestra y sumarlas todas me va a producir una mezcla de gaussianas o sea eso no significa asumir que la distribución sea gaussiana y este KDE este método de KDE está implementado en Scikit-learn en el módulo neighbors vecinos hay una función que se llama kernel density que tú escoges el kernel y escoges el ancho de banda también que es el h aquí está el h o sea tú tienes que decidir qué tan gordas son estos kernels estas gaussianas que tú pones en cada dato y el trade-off es como el mismo que el histograma si las gaussianas son muy delgaditas entonces te va a hacer una cosa súper ruidosa si son anchas te va a hacer una cosa súper suave y así un poco como se ocupa tú creas el objeto entonces aquí lo estoy importando es scikit-learn punto neighbors estoy calculando aquí calculé el sigma el perdón el h de Silverman omitiendo eso sí de momento el rango intercuartil lo estoy usando solamente la desviación estándar y estoy calculando el KDE para tres kernels gaussiano kernel epanécnico y kernel top hat hay muchas más opciones en la librería y lo estoy calculando para para todos estos h en realidad estoy calculándolo para el h de Silverman por un factor entonces lo que estamos viendo es como una vez el h de Silverman dos veces cuatro veces ocho veces la mitad un cuarto un octavo y como muchas otras de las funciones de scikit-learn yo creo el objeto llamo a su función fit para ajustarlo a mis datos y con eso creé el objeto KDE y después de eso lo puedo llamar en este caso lo llamo con esta función score que me devuelve la densidad en un vector en un vector X que donde lo describí que es este mismo X este mismo X de acá es el X que estoy usando yo es un X arbitrario que estoy usando para extrapolar o sea que es el mismo donde yo dibujé esta línea negra entonces yo tengo mis datos lo ajusto y después evalúo en estos otros X y esa es la línea azul que yo estoy dibujando entonces fíjense primero estoy usando un octavo de Silverman un cuarto de Silverman un medio de Silverman un Silverman dos cuatro veces ocho veces entonces ocho veces claramente es demasiado suave un octavo claramente es demasiado ruidoso y pareciera que uno o dos es como las mejores opciones en este kernel que voy a cambiar aquí gaussiano en el gaussiano se ve como que dos es demasiado uno parece un poco mejor 05 ya empieza a ver como guatitas ruedas y cosas y ya 025 ya se ve harto más la ondulación entonces esto como les mencionaba es una alternativa al histograma yo puedo hacer el conteo con el histograma o si es que si es que tengo alguna sospecha de que de que mis datos no se no los voy a poder contar bien haciendo vines uniformes podría irme a los bloques bayesianos o podría irme a este método de KDE donde cada dato es su propio bin eso principalmente son estas dos técnicas que están en esta lección histograma y KDE que sirven para modelar hacer un modelo de la distribución de unos datos y que basado en ese modelo que yo obtengo este histograma acá o esta figura azul que tengo acá entonces yo podría decir tal vez corresponde una mezcla de gaussianas y no una normal solamente o sea ya me está diciendo que hay dos modas entonces este es el tipo de técnica que yo puedo usar como para hacer un echar un primer vistazo a mis datos hacer como un primer análisis exploratorio y de decidir un mejor modelo no sé si hay alguna pregunta de esto o de lo anterior ¿se quedó claro? sí bastante ya sí me quedó claro súper excelente ¿les parece entonces si son las las cinco nos reunimos entonces a las cinco diez para ver la actividad trabajar un rato en eso y eso sería entonces por la sesión de hoy voy a detener la grabación un rato un rato un rato